hola qué tal amigas y amigos les saluda su amigo miguel rincón y en esta ocasión vamos a trabajar sobre una pared como lo hemos venido mostrando en vídeos anteriores con las prácticas que hemos realizado de la pincelada básica y que requerimos un pincel de filamento de nylon de la marca vacía también me encantan estos pinceles aquí ya está cargado con el verde seco y un color ocre vamos a hacer otro otro tipo de hojas con la punta de mi pincel únicamente voy a hacer finas líneas entrecortadas la punta de mi pincel me permite realizar este tipo de líneas aquí vamos poniendo ya que ya que realizamos las líneas entrecortadas vamos a trabajar las hojas para lo cual vamos a ocupar un pincel de filamento de nylon más pequeño aquí ya tengo mi pincel de filamento de nylon más pequeño recuerden estoy trabajando con la marca raciel pinceles raciel empresa 100% mexicana y que me sirve perfectamente para hacer este tipo de trabajos también en las paredes aquí estoy sacando unas finas líneas y también vamos a sacar unas ramitas con la punta de mi pincel apoyando lo van a apoyar para que de esta forma se vea más ancho que se vea irregular las hojas las vamos a realizar con pincelada de ese el amarillo dejándolo hacia afuera y aquí subimos y bajamos es una hoja diferente a las que hemos realizado junta y hacemos subo aquí vamos a hacer otra y así vamos a realizar todas las hojas del arco dos pinceladas de ese subo y bajo vamos a hacer todo el marco ya terminamos de hacer nuestras hojas ahora vamos a trabajar la parte baja de nuestras hojas con técnica de flotado aquí para que ustedes observen bien voy a trabajar la parte baja de cada una de mis hojas haciendo técnica de flotado para dar sombra a cada una de ellas aquí observa aquí les tapa mi mano pero aquí ya lo pueden ver técnica de flotado y así vamos a hacer todas nuestras hojas ya terminé de poner mis sombras ahora vamos a poner las luces como lo vamos a hacer vamos a trabajar la parte con un amarillo más claro toda la punta y aquí vamos a unir prácticamente ya nuestras pinceladas únicamente en la parte más alta aquí si ustedes se dan cuenta y recuerdan aquí estoy usando otro otra tonal y otras tonalidades muy diferentes a lo que he venido mostrando en el vídeo pero la práctica de pincelada es la misma así es que con lo que ustedes han visto en mis vídeos ustedes pueden seguir perfectamente esta técnica vamos a hacer así todas nuestras hojas con un tono más claro y usando el pincel delineador vamos a utilizar el color crema y vamos a hacer unas finas nervaduras aquí ustedes lo pueden observar aquí saco mi nervadura hago nervaduras muy pequeñas y a los lados también saco mis nervaduras pueden observar aquí finalmente saco mi nervadura y aquí hago unas más pequeñas repetimos el proceso aquí lo van a ver con más detalle saco nervadura central hago finas líneas que son las nervaduras centrales aquí saco la otra nervadura larga aquí saco la nervadura larga y saco finas líneas esto lo vamos a hacer en cada una de nuestras hojas así es que vamos a trabajar con el delineador recuerden estoy trabajando con la marca de pinceles raciel aquí vamos a delinear vamos a perfilar nuestras hojas con un con el mismo tono de verde intenso y aquí vamos a delinear con líneas no rectas con movimiento como si les temblar el pulso y de esta manera vamos a dar forma a todas nuestras hojas pueden observar mi pincel delineador tiene excelente punta aquí vamos a perfilar estas que no tienen punta aquí se las vamos a formar y así vamos a hacer todas nuestras hojas las vamos a delinear perfectamente hoy vamos a trabajar con un esténcil en videos anteriores no lo había mostrado vamos a cargar nuestro pincel filamento de cerda natural o cerda dura de la marca raciel voy a retirar voy a cargar un poco con color amarillo descargo en una servitualla aquí mi esténcil lo tengo fijo a la pared con un con cinta tape y voy a dar golpecitos suavemente sobre las alas con el color amarillo amarillo claro todas las alas aquí es importante de que ustedes siempre descarguen para que no se les filtre exceso de color y les vaya a crear un halo en en el proyecto en la pared aquí vamos a poner una mariposa más pequeña para que vean cómo la hago ya con esto voy a cargar voy a dejar secar un poco el mismo pincel voy a cargar con color naranja color naranja y vamos a dar algunos matices aquí y allá estos tonos son elegidos por el cliente aquí recuerden me encuentro en la finca mi refugio con nuestra amiga rocio bejarano y bien esto es para ambientar cada una de las habitaciones es por eso que ustedes escuchan mucho ruido de trabajadores pero realmente estamos trabajando el día de hoy para todos ustedes ya que tengo el color naranja aplicado por manchones voy a trabajar con el color rojo óxido y aquí voy a poner voy a descargar siempre sobre mi toallita alguna servitualla y voy a dar algunos golpecitos sobre todo en las partes altas para que queden más intensos para que se defina más mi mariposa aquí también vamos a poner en el borde se va a ver el color naranja el color rojo 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 óxido rojo teja vamos a cubrir todos estos detallitos que nos pueden faltar que no se vea nada sin color ya que termine aquí ya tengo mi pincel con el color café oscuro y voy a comenzar a dar suaves golpecitos sobre el cuerpo es importante trabajar siempre con calidad escojan ustedes los diseños en los esténciles que ustedes deseen aquí en el centro de la mariposa pequeña le estoy dando un poco de color café hay que pasar al cuerpo de la mariposa en color siempre color oscuro y aquí vamos a retirar nuestro esténcil ustedes lo pueden manipular y lo pueden ir volteando hacia donde quieran y vean que hermoso se ve ese detalle de la mariposa a ustedes yo espero que les esté gustando este vídeo si les está gustando si están aprendiendo denle like comenten aquí abajo o bien me pueden escribir a estudio miguel rincón arroba hotmail.com o bien en facebook como miguel rincón artista también las invito y los invito para que se suscriban al canal de mi compañero ricardo guerra y como lo van a encontrar como ricardo guerra manualidades pintura y más o bien en facebook como ricardo guerra artista plástico ahora vamos a decorar así todo nuestro marco para que vayan viendo las mariposas vean cómo va quedando vean aquí aquí ustedes pueden observar cómo van las mariposas no hay un orden si se dan cuenta recuerden estamos trabajando sobre una pared y a mí me encanta hacer este tipo de trabajos y a ustedes para que decoren su hogar qué les parece y aquí ya nos quedaron las mariposas ustedes pueden observar que no hay un orden en las mariposas todo está indistinto así es que ustedes pueden decorar de esta forma su hogar de una manera sencilla y práctica vamos a continuar para terminar esta pared vamos a realizar las hojas otras hojas en otras tonalidades aquí con mi pincel plano voy a cargar en color naranja y un tono de verde más claro y vamos a hacer otras líneas son tonos más naranjas para jugar un poco con la naturaleza los tonos de la naturaleza vamos a realizar estas guías para hacer nuestras hojas para hacer este tipo de hojas únicamente vamos a sacar un tallito el color verde queda hacia afuera aquí apoyo arrastro y giro aquí entro con mi pincel apoyo arrastro y giro siempre el color verde hacia afuera y vamos a ir poniendo las hojas que nosotros queramos observen aquí apoyo arrastro y giro apoyo arrastro y giro de esta forma vamos a realizar nuestras hojas así vamos a hacer toda nuestra guía que les parece aquí ya terminamos ahora vamos a realizar con mi pincel delineador de la marca raciel la nervadura central con verde oscuro y vamos a delinear un solo costado en cada una de mis hojas que acabo de realizar para dar más forma y vamos a realizar todas nuestras hojas pueden observar aquí terminamos de delinear ya nuestras hojas ahora con con el mismo color verde vamos a hacer unos finos arabescos usando el pincel delineador recuerden de la marca raciel y bueno si les gustó este video les invito para que comenten cualquier comentario bueno malo regular será siempre será bienvenido con esos detalles de las mariposas pueden observar todos esos detalles también en la cenefa de esta habitación todo está hecho con el mismo estilo es un toque muy muy mexicano y con esta imagen aquí se las aquí se las acercó con esta imagen su servidor miguel rincón se despide nos vemos en un próximo video y 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